Yo soy Pedro Ferriz de Estrella TV, de los Estados Unidos. La libertad de un país, señor presidente, es medida en cierto modo por el desempeño periodístico que se puede tener, que usted lo ha nombrado varias veces en la libertad que se tiene. En lo que va de su mandato han matado a seis de nuestros compañeros, dos de ellos en Veracruz lamentablemente. Hoy yo me encuentro con una realidad en la que el Poder Ejecutivo nos llama a muchos de la prensa, a los medios fifís. Y yo vengo aquí, muchos así nos consideran y a mí, a mí, en lo personal, me lo dicen. Yo nunca he recibido un peso de nadie y vengo aquí con la cara en alto a decírselo a usted y a todos los que ven aquí. Yo creo que debemos de parar esta confrontación entre fifís y no fifís, señor presidente, y empecemos a buscar la forma en trabajar por un México mejor, por dejarnos de confrontaciones que son históricamente inconvenientes e innecesarias, y que podamos unir esfuerzos, porque mire, señor presidente, yo sería el más feliz de poder estar de acuerdo con todo lo que dice, pero creo que la prensa no está aquí para estar de acuerdo con todo. Estamos aquí para apoyar y para representar al pueblo, y yo creo que debemos de dejarnos entre fifís y no fifís y trabajar en conjunto por el país. Y vengo aquí a hacerle la pregunta directamente, a preguntarle, ¿podemos parar con esta confrontación y empezar a trabajar a favor de México? Muchas gracias, señor presidente. Sí, y que tengan ustedes siempre muy presente que jamás vamos nosotros a tentar contra la libertad de expresión. Tan es así que tú estás aquí, con toda la libertad, haciendo tu planteamiento. Esto no se hacía antes. Yo no sé cada cuándo tenían ruedas de prensa los anteriores presidentes. Sí, sí, aquí no, aquí es abierto, es diálogo circular. Y no hay rencores, no hay odios, es el ejercicio de nuestros derechos de réplica. Antes, como no tenía autoridad moral el gobernante, no tenía autoridad política, si no se tiene autoridad moral no se puede tener autoridad política, cualquier periodista lo ninguneaba. Y no podía responder porque le sacaban sus asuntitos, ¿sí? Entonces, yo tengo autoridad moral. Entonces, por eso, cuando estoy viendo que hay una actitud tendenciosa de la prensa, que eso no tiene nada que ver con la polarización, siempre ha existido una prensa conservadora, una prensa fifí. Yo no inventé lo de fifí. No, 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 se usó para caracterizar a quienes se opusieron al presidente Madero. Sí, los fifís fueron los que quemaron la casa de los Madero. Pero, los fifís fueron los que hicieron una celebración en las calles cuando asesinaron atrozmente a Gustavo Madero. Cuando los militares lo sacrificaron, que es una de las cosas más horrendas y vergonzosas que ha pasado en la historia de nuestro país, salieron los fifís a las calles a celebrarlo. Y había toda una prensa que apoyaba esas posturas. Entonces, ¿qué son, al final, los fifís? Pues son fantoches. Conservadores. Sabelotodos. Hipócritas. Doble cara. Entonces, decir eso, no debe de ser... ¿Mande? ¿Cree que eso es una prensa que sea doble cara, hipócrita, mal intencionada la prensa? De esa forma. O sea, ¿cree que la prensa mexicana tenga que tener esa parte de ser fifí? Existe, existe. ¿O será que nada más no está de acuerdo? No, 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 no. Hay las dos cosas. Pero además, si es prensa fifí, y si es conservadora, y si hace cuestionamientos, sin ton ni son, tiene derecho. Es garantizar el derecho a disentir. Pero, yo tengo también el derecho de expresarme, de manifestarme. Y que no se entienda que es una cuestión de odios, de rencores. No, es decir, fuera máscaras, ¿sí? No aparentes ser liberal, independiente, libre, cuando eres un conservador que estás defendiendo a grupos e intereses creados y que estás al servicio de los que no quieren que en el país haya un cambio. Que fuiste siempre aplaudidor, que quemaste sin cienso a los que se dedicaban a saquear a México. Entonces, es muy importante. Espero que no le diga de forma personal. No, 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 no. No estoy generalizando. Yo te respeto mucho a ti. Igualmente. Y además, ¿sabes qué? Además, qué bien que haces este planteamiento y que lo hagamos permanentemente. Pero sí, de verdad, no existe odios, no es una consigna. Es ventilar las cosas.